El chino No, no, si yo no puedo, estoy sin cañón Joder, la que se ha liado Botija, dame este 70, dame, estate prisa, dame, dámelo, dámelo, dámelo El chino, este 70, joder, que no Vale, creo que dispara solo No, tío Pero dámelo, botija Nada, hubiera matado el chino, me cago en la leche Antes No sé si será a tiempo Dámelo Dámelo ¿Cuánto tiempo necesitas? Pero necesito el chino, el T70 va a matármelo Joder O sea, ¿cuánto tiempo necesitas para pasarme el T70? Que me quiero matar el chino Estaba del lateral, solo me tenía que acercar Ahora me van a matar toda la infantería, es flipante Joder Pásame el chino, el T70, por favor No sé, es que necesitas muchos minutos Sani Hola, mi nombre es Tauber Y este es nuestro 700 ¿Cuándo te disfrutas Nuestro chino Si, si, la verdad que si, ya es bajo la voz Si, si No, yo creo que la ha hecho mi hijo Ha disminuido el prevés Venga, ahora repítelo en español Le he puesto entusiasmo más que otra cosa Eso puede ser Eso puede ser Yo creo que ahora está desequilibrando la partida Yo creo que está desequilibrando la partida Si, sobre todo cuando nos estáis comiendo ¿Te imaginas que ahora pita joder? ¿Y si nos cambiamos para que no...? Nooo, me ha tocado una mierda ¿Por qué? ¿Qué pasó? Falta uno para sacar Papu... Papu... Tija Papu... Tuca Papu... Ahí todo... Ah, no ¿Quién falta aquí? Potija Para médico Ah, matapuerco Falta... Bueno, es hora De hornear ¿Nos separamos? ¿Nos separamos o qué? Tengo la plaza, eh Espérate, espérate No quites Que estoy fuera Estamos separados ya, ¿vale? Vale, pues empieza cuando quieras Es la hora de hornear ucranianos Welcome to the jungle Welcome to Afghanistan Welcome to Gulag, Tom Raid Comandie Comandie Me siento... Exitado ¿Tú qué piensas? You can only eat turnip and powder Pounder here ¡Ay! Power Ranger La bandera de atrás, chicos La bandera de atrás Potija Tu bandera Tu bandera es esta Y te falta la bandera de atrás Ah, muy cierto ¿Ahi? F*** Alguien me ha... Vale, que... Creo que voy a fallecer Rapidamente ¿Qué es la bandera? ¿Qué es la bandera? ¿Qué es la bandera? ¿Qué es la bandera? ¡Escondeos! ¡Corre! ¡Que no sigue! Tengo miedo No Vale ¿A quién voy? Mierda ¿Qué pacho, wey? Para el médico ¿Por aquí? Mata, ¿cómo vas? Excelente Yo te voy a ayudar un poquito Potty, ¿vale? A ver si que puedo hacer ahora Sí, la verdad que sería necesario Sí, ya veo que sí Tal vez yo necesite algo de ayuda Mata esta unidad, por Dios Que está... ¿Hola? ¿Gulag? ¿Gulag? ¿Qué tal? ¿Quién es? ¿Quién va a ser Dalby? Ahí me suena, me suena Tigre suicida Ah, no, no tengo ni idea quién es Cabrón Tigre suicida No Díselo, Frank, ¿quién soy? El escenario coreano ¿Coreano? No, soy visto Ah, coño Vale, vale, vale Tigre Es que ya es la base militar todavía Ah, ¿ya estás ahí de curro? A tope Sí, ya llevo dos semanas en la legión Vale, mira, ¿qué tal? ¿Te ponen a barrer mucho? No, no, no En plan, ayer disparamos y todo, ¿sabes? Ah, mira, mira Escucha, potija No has puesto ni un puto parapeto Me cago en la madre Que la partía a 700 Que galo, bien, coño Te están matando todas las unidades Ni un parapeto Te están muriendo Retíralas Si no tienes parapeto Madre mía Compañero Iván, dos T60 Sácate infantería, potija Toda la que puedas Vale Envíala al frente ¿Pero no decías que no te dejaban el móvil en el cuartel? Creo que voy a hacer un ejido de T60 Dime, Fran ¿Que no decías que no te dejaban el móvil en el cuartel? Por la izquierda El ordenador, el teléfono, sí Eh, Malta, intenta ayudar a paramédicos Por fin Por fin, por fin Yo estoy con un Zulo ahora mismo con seis personas más Pero un Zulo del ejército Zulo tipo ETA ¿Qué te está disparando? Un Zulo tipo ETA Reventale, revientale, revientale Tenemos una jaula al lado con la cabra Una jaula al lado con la cabra Una jaula Aquí hay otro, aquí hay otro Retiraos, retiraos Retírate, potija Me cago en este potijo Estoy infarto Pues claro, te la has roto al final Disparale con el T60 Es un tente, pero no ha girado la torreta Es inútil Bueno, chavales Viene seguro que puedo Venga, venga A ver si Que vaya, que vaya bien No, por lo que no puedo ganando No sé cómo, pero Siendo puto Ya no ¿Gilipollas? ¿Qué? Insultando, madre mía Que falta de respeto Que falta de respeto, por Dios Bueno, he capturado Te he capturado la bandera, potija Me retiro de aquí Porque quiero hacer salvar el este Te amo Te amo Te amo La, 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 la利 Año Adiós Si es que cómo ayudo Si es que soy un ¡Me cago! Y me mataron Soy en caramelito Captura esto para médico Ayúdale, mata Ahora sí que estamos jodiendo ¿Qué viene? Cusader, no tengo Retira la mierda, o sea, ten cuidado No se puede matar eso Joder, sí que se dan prisa los cabrones Hostia, un puma No jodas, también Sí, así con un poco de... Bueno, esto, si lo puedes retirar ¡Eh, arrepala la oruga! ¡Retírate, retírate, estuca! ¡Retírate, rápido! Dale el frente al rifle antitanque Que es más peligroso Dale el frente al rifle antitanque Vale, retírate, retírate, retírate Aleja el T-70 Bueno, no Bueno, intenta cargarte el puma Vuela algo por detrás Ah, sí Ahí veo No, no, no siga disparando No siga disparando Mata Me voy a sacar un BT-7 Te está matando el semex Es que no se veis, te veo en serio Joder, puto asco, te veo en serio Puto 7 de los cojones Lo que estoy tardando en... El 100 del puto Lira Me he cargado el puma Venga, recupera la bandera Eso me he intentado Me cago en el puto No, Lira me ha limpiado Venga, mata Mátate a ese Revienta eso Revienta ese muro No sé quién estoy Bueno No, mi posición cae Te mando el T-70 Y el T-60 Cargate el mortero Vete a por el mortero No atravesas el muro, creo Pero atropellale Si no lo atropellas Intenta atropellarle Revienta también el mortero Que hay por aquí Que aquí hay otro No, no, es un tanque No sé lo que es, la verdad ¿Mataste el mortero? No, mataste el mortero Hay algo por ahí Joder, madre mía Por cierto, ¿cuándo vais a capturar esta bandera? Voy yo Aquí hay una unidad No sé cómo va el tema del puma y todo eso El puma murió Vale, bueno El puma sigue ahí, macho Si yo lo he inhabilitado Pues la han desparantado Buena El mortero ha tomado por culo De puta madre A volar, paloma Viene un 2-2-2 al centro, chicos ¿Esta bandera se toma o no? La de la izquierda Para médico tiene que intentarlo No sé cómo lo va a conseguir Un segundo Ten cuidado que viene ahí un 2-2-2 Cabroncete Yo voy a sacarme un 85 ahora en 50 segundos ¿Vale? Vale Porque creo que va a hacer falta Que se está matando aquí el Dark y todo el tema Bien, paramédico Asegurate de poner parapetos No tienes casi parapetos Rellena eso el parapetos Cuidado, no El lateral 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 Vale, perfecto, perfecto Está de frente Está muerto Muerto No sé quién estaba con el matapuerto Estaba con el bazola Vale, yo te pinto un poquito Tú Te hago un cráter Y lo ocupas ¿Vale? No te acerques más Por favor Revita todos los parapetos Revita los parapetos Por favor Vale No, no te puedo hacer el cráter Aquí hay una ventaja ahora ¿Vale? Ya no No, sigue, sigue, sigue Revienta este parapeto Venga, parapeto Cobertura Mira, ahí viene el ameteador Cargateli Viene un cañón Viene un cañón Vaya Hay que matarse esa ventaja ahora ¿Vale? Voy Que divertida esta partida Hay que capturar la bandera de Potija Revientate esos parapetos Y esas mierdas Vale, tranquilo Voy con 85 ¿Vale? Revientate a ese Necesito reventar ese parapeto Voy, 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 tranquilo Si la acidiada, claro Si no, más complicado Hay un lunch Peligioso Vale, pataveto destruido Vale, alguien se puede cargar el lunch Cuidado que me mata No te asomes, no te asomes Espérate a que salga él Si no sale No le Voy yo a por el lunch, ¿vale? Vale En la inslunch Venga Me ha sacado un gomet Hostias ¿Por dónde? Por tu lado Cuidado con el T-60, ¿vale? Vale Mierdas Huye, perra Huye como una Ah, vale No, si, a que sea Que sea, que sea Aquí no quedo Vale, por tu seco Bueno, pues hay de rest Asqueroso Esta lluvia de arquería Pero, ¿por qué no haces un cráter con el BT-7 aquí, Potti Y tomas la puta bandera? Hay que atraparte, puta Mierda Me ha matado ya He escuchado una explosión en el centro No sé qué ha pasado Capturar la bandera, por fa Yo estoy llenando de parapetos Eh, potija Y veo todas tus señales pegadas ahí en el En la misma zona de siempre Voy con un 85 para allá ¿Me has visto la velocidad en la que te las han matado? Sí Ya sabes por qué, ¿no? Sí Eres consciente, ¿no? Sí Vale, me lo aprende para la próxima ¿Por qué me arcilliando no he pegado un tiro? No Ya está Adiós el come, chicos Bien, perfecto Me estoy disparando al cruzader Eh, ¿alguien me puede ayudar con el chino? Ah, estoy con el cruzader Eh, sí Yo tengo un T-34 aquí lidiando con... Voy para allá contra el... A por el chino, ¿vale? Vaya Avísame cuando esté cerca ya el 85 Que lo mando para allá Chicos, la bandera la están tomando ellos No me mola Reparte las señales en todos los parapetos que te he puesto Potija Que no me digas tú que no te he puesto... Se han sacado un tanque Sí, hay algo ahí en el centro Me han sacado un... Un... Un Cronwell Desde el 95 Ya veo Eh, protégeme esta zona Eh, señor Bueno, voy a poner el chino antes Ah, no, que vas tú con otro Joder, te he dicho que voy yo a por el chino Por favor, ¿alguien puede destruir el Cronwell? Sí, voy a por él Le intenté romper el arugado o algo mientras, ¿vale? Sí, sí Bueno Creo que ya se la jodió Eh, protégeme esta zona de infantería, por favor Eh... Fran Y Pot y tú también Los dos Vale Porque si uno falla, el otro por lo menos Vale Hay que terminar de petar Ahí está, ahí está Venga, acércate 60, Potija Voy ¡Qué rico! Eh, quítate de ahí, paramédico Madre mía, saca uno a la carga Venga, prepárala la carga Úsalo Ya lo maté Abusamiento Acá te muerto Reventé el té verga y el otro tanque también Perfecto Venga, conquistad la bandera paramédica, por favor Ya voy, ya voy Tienen un plan por tirarlo Vale Ahí tienes un bazooka, cuidado Creo que es un bazooka No, no es un bazooka Viene... Cuidado que te lleva un antitanque Ya no Vale Ten cuidado Intenta recuperar otra vez el té 60 ¿Qué es? ¿Qué tanque es? ¿El del fondo? Es igual No es igual, no Reparte la infantería Esparcela bien Pone en cada parapeto Hay muchos parapetos Quiero que haya dos tíos en cada parapeto Joder ¿Qué tanque es este? Un Churchill Un Churchill Un coco en el mierda Bueno Bueno, está roto el... Bueno, está roto el... ¿Cómo va el Churchir? Es que me da cosita acercarme No sé si le puedo joder la oruga Intenta joder la oruga Aquí hay un tanque, no sé qué es Vale, creo que le he jodido Vale, no, no se le he jodido por nada Un nene ¿Cómo? Para médico, intenta capturar tu bandera Se supone que esa bandera Te pilla cerca Tendría que ser fácil de capturar Ya, pero con esos francotreados me acabaron con toda la infantería Ya A la mierda, un cobrado Va, ores tú, chicos Ahora no tengo espacio para tropas Chicos, están capturando tu bandera, putija No sé cómo vas Ya lo sé Te voy estimando el rapa Bah El Crusader no estaba por ahí Cuidado que sale el Crusader aquí, eh Uy, me están gastando la bandera No puedo ayudar en la derecha, eh Tiene que ser tu 85 Fran, si quieres matarte el Crusader o cosas así Cuidado con el Churchi No te acerques O sea En el momento en el que se despiste O lo que sea Yo a Aitor por lo menos le estoy jodiendo No En puntos bastante Venga, hombre Estás siendo orugas, ¿no? Venga, operador de radio, tráelo Tráete un operador de radio, potija ¿Sabes utilizarlo bien? Hay que lanzarle a este Se han puesto a repararlo ahora Hostia, le he pegado con el cómodo Bueno Que, que, creo que lo he dejado con la torre de la tonta, eh ¿Sí? Sí, sí, lo he dejado con, lo, se lo ha roto, creo ¿Qué? No, no me arregó Uy, qué venido, por favor Pues el Potija, Potija, el T-70 Utilízalo para cargar el Crusader ¿Qué Crusader? Hay un Crusader aquí Antiaéreo Vale, lo entiendo A ver, tenemos que... Por lo menos... Hay que ir y necesitas Va, aquí hay un francotirador Cárgate el francotirador de Seven Justo ahí Está jodido el cañón del... No sé De Churchill Parece que algo está jodido, sí No, no, está activo aún Pero a lo mejor es la torreta, no lo sé Venga, el Panzer III fuera Bueno, bueno Bueno, bueno Hostia, qué... Hostia, qué ha sido eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al centro, al centro, corre Han puesto un... Tranquilo, no han puesto Me retiro de aquí Claro Sí, pero es que ha sido muy mal, macho Tendrías que haber ido por aquí tan tranquilamente Que ya no estaba el Churchill Y joderle Crusader Que es lo que te dije Ya han reparado la torreta De puta madre Han reparado la torreta Ah, falló el tío ¿Le has tirado a operador de radio? Me está dando como pez ¿Fran? ¿Cómo? Si le has disparado a operador de radio No El Chisno No, no, si yo no puedo Estoy sin... Estoy sin cañón ¡Joder! La que se ha liado Potija, dame este 70 Dame, trate prisa Dame, dámelo, dámelo, dámelo ¡Momento! ¡El Chisno! ¡El Chisno! ¡Joder! ¡Que no! ¡Mierda! Vale, creo que dispara solo No, tío ¡Pero dámelo, Potija! Nada, hubiera matado el Chisno Me cago en la leche Antes No sé si será a tiempo ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Cuánto tiempo necesitas! ¡Pero necesito el Chisno! ¡El T-70 va a matármelo! ¡Joder! O sea, ¿cuánto tiempo necesitas Para pasarme el T-70? Que me quiero matar el Chisno Estaba de lateral Solo me tenía que acercar Ahora me van a matar toda la infantería Es flipante ¡Joder! Pásame el Chisno ¡El T-70, por favor! ¡Pero qué! ¡Venga, toma! No sé Es que necesitas muchos minutos O sea, es que ha pasado minutos A lo mejor O sea, lo cronometrará Si me acuerdo Lo cronometo el vídeo ¡El B-T-7! ¿El qué B-T-7? El A, que era mío Y de repente se andaba alber Porque me has dado el B-T-7 No, me has dado el T-70 ¿Y por qué no está bien el B-T-7? ¡No me jodas! ¡No! Mierdas Dios mío Vaya desastre Te lo digo en serio ¡Vaya desastre! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Joder mía! Están en ahora con ¡No lances el T-60, potija! ¡Vete a tu zona! ¡Vete a tu bandera, por favor! ¡Potija! ¡Deja de ir al centro! ¡Que te quita el anterior! Ya, ya, ya Pero no quiero Porque te va a matar el 88 ¡Takilo! ¡Corre! ¡Huye! ¡Uy! ¡No se te ha ido! ¡Joder! Está... Menos mal Menos mal Que están ahí ¡No! ¿Por qué tengo soldados con armas alemanes? No sé, no sé qué hago aquí con esto, la verdad No No se te ha ido No se te ha ido Solo de ir ¡Gracias! Prefiero matar a este cruzader. El cruzader me haría más daño, ¿sabes? Ya. ¿Cómo vas para capturar tu bandera? Eh... Eh... ¿Se ven? O sea... Fran... Potija, necesito que tengas unidades en tu bandera. Todas las unidades que tienes atrás, mándalas a la bandera. No me jodas, te digo en serio. Ya, tarde. Se han colado por algún lado, no sé por dónde, pero... Adiós, me quedo sin puta tieria. ¡Poti! Por favor, que no tengan que esperar. ¡Eh! Gente de atrás. Se han colado por tu lado, Fran. Eh... Por mi lado, por aquí, porque Poti tampoco tiene infantería. Ya, 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 ya. A la mierda. En general, vamos. ¡Poti! En cuanto me han destruido el T-64... ¿Qué le está avanzando con la infantería? Espérate con... El T-60 no lo avances, que está el churchi. ¡No lo avances! ¡El tiro! ¡Que tengo cubriendo al churchi! ¡Ciego! Que... Estás cubriendo al charti, dices. No ves el ISU-122. Sí, pero el T-60 ya está muerto. Vale. Es igual. No es igual, macho. No es igual. Me ha matado el frango tirado. A lo mejor que con el ISU-122 no le mato a este. Pues... No tiene porqué. Yo pensé que lo mataré. Mira, lo he dejado sin la droga. Bueno, pues... Tírale a los perros de radio. No tengo de eso. Pues... Entonces no le ha... No sirve para nada. Bueno, por lo menos no... Ahora. Bueno, por suerte para Médico y Mata están portando muy bien. ¡No, el kamikaze! ¡Hija de puta! Te estás jodiendo, Ivo, eh. Las unidades coladas. Venga, captura la bandera. Ya que estás tan cerca envía un tío a la trinchera. Cuanto más tardes en llegar, más... Menos vas... Te van a morir y menos vas a poder llevar. Por ejemplo. Joder, es que es ilipante la mierda que hay. ¡Ahí! Gracias. Eh, se colan por aquí. Quieren meter un spednan, sí, sí, lo vi. Sí, sí, sí. Ahora lo arreglo. Ese Churchill está dando mucho por culo. ¡Aquí, joder! ¡Ah! Voy, voy, voy. Sí, sí. Es que me acabaron de tirar tillería, pero... El V7 se cuela con el spednan por aquí. Tiradle una granada. Eh, paramédico, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Sí, 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 ya lo veo, lo veo. Estoy siguiendo su rueda. Está sin orugas, ¿vale? ¿Tenéis operador de radio? Eh, yo ahora me saco el... El 203, aguantando un minuto. Ah, va, va. Ya lo vi. Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi. ¿Alguien llegado? No. ¡Ay, va, va, caer! ¿Puedo ahora? Viene un tanque, no sé qué es. Estamos ganando, o por lo menos no hemos perdido todavía gracias a Mata y Paramédico que tienen en las banderas Se van a querer colar por atrás, así que ya no tengo mucho espacio para tropas Creo que ya no se coló ninguno No sé si se quieren meter por atrás A ver, podemos mover este carácter Ah, está complicadito esto, ¿eh? Han movido ya el Churchill, cuidado chicos Lo veo, lo veo Estamos avanzándolo Ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto No, que la rueda, que la rueda ya está jodida Ven, pues venga, destruyelo Uy, un Strum, un Strum, un Strum, un Strum, un Strum verga Vaya, bueno, eso me abre más espacio Joder, no ha hecho nada el 203, macho Joder, no ha hecho nada el 203, macho Bueno, la torreta está destruyendo Aquí tiene un mortero japonés este de mierda No puede ser ¿Alguien tiene un tanque para joder el puto Schiha? Ah, el Churchill muerto, ¿no? De puta madre Venga, hay que avanzar por nuestro lado ¿Cómo se llama? Joder, me ha matado el francotirador El Churchill no puede Antes que ir, ponte los parapetos Si no, ya te estás puesto en los parapetos Ya intentas avanzar, ¿vale? Acaban de reparar una oruga Están montándose en el Churchill Se pueden montar, se pueden montar en el Churchill Se está montando en el Churchill Pues tírale, tírale Ya perdí la posición Vale, gracias Tú, tú, aquí, 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 una escena Chicos, mata puercos Voy, 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 espérame Ya, ya, ya está muerto el este Le disparo al Granwell ¡Joder! Es que es imposible El Churchill, claramente Bueno Joder, me han reventado el... No me lo han reventado Pero está bajo mínimos No, porque lo fallas Pero qué mala suerte estoy teniendo Voy por el Churchill Listo ya, ahí lo pelo No me jodas Seguramente van a caer más francotirado Creo que me ha cargado el Churchill ¿Vale? ¿Para qué me llamas, Albert? Porque es lo que... Yo que sé Puedo lo que puedo Me están tomando el centro No sé... Ayuda Vale Eh... Fuuu... Va a estar complicado No... Tú me ayudas al centro un poquito Eh... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Mata? Y yo ayudo aquí un poco al fondo Venga, chicos Ya se puede tomar la posición Eh... Ya no está el Churchill Eh... ¿Cómo se llama? Tiriendo Eh... Es que... Es que... Es que... Potija Y el de la derecha Que necesitas ayuda Con el ese cruzader, ¿no? Sí Eh... No tienes nada, ¿no? No Potija Dale el 122 A... A Stuka Ya Vale Voy tirando Ya Por favor Uh... Cuidado Casi te matan eso Está... Está uno de vida Sí, sí Preciso me lo tiró a mí El puto ese Ya, me casi me da Me ha dejado el franco tirado Jodito, la verdad Madre mía ¿Qué? Ya lo sé Ya he dicho que... Que cuando pueda ir Me queda poco La ensaña más Sí, eh... Eh... Joder Poti, Poti Me cago en la puta Es que no veo Nunca veo Nunca veo Lucha por tu lado Ya la veo Sí, pero yo Yo tengo solo un tío Le avanzo Y llego ¿Cómo puede ser? Bueno, el sub No ha servido para nada Se ha fallado todo Mira, por lo menos La ha vaciado ya La ha vaciado, ¿vale? Hay que capturarla ahora A ver, me ha vaciado la mía D学í, me ha No, un poco de signo No, he vaciado No, esa hija No, eso es No, shr Falls No, pero no No, no No, así Todas, примерно Itamos ¿Qué hay por ahí? Un Cromwell Voy a intentar joder al Cromwell, ¿vale? Voy para allá Intenta joderle al Cromwell con el BT-7 No lo tengo alcance Me ha jodido las dos arugas y el motor Bueno, voy a intentar yo hacer lo que pueda Ven, te vuelvo a dar en... O sea, que traen, que traen la... No tengo... No tengo... Joder Me falta un camión de municiones Puta madre Vale, el Cromwell a la mierda Perfecto Chicos, la bandera, por favor Intenta capturarla, Poti ¿Y qué intento? Es que no veo unidades Es que no veo unidades La unidad más cercana que veo es esta Es esta Tengo más unidades yo cerca Que estoy en el centro de mi bandera que tú ¿Cómo puede ser eso? Me la matan a mí Ya tengo Está muy simple Bien, pues... Le damos un empujón Joder, es que es... ¿Tienen un mortero o algo? Tienen ahí un mortero, chicos Vale, pues ya no me encargo No puedo Es imposible, manches Tampoco No hay nada con que pelear ya Si hay que pelear Si hay que con pelear Tranquilo Luego del centro, la verdad Lo tengo bastante filmado, eh Yo voy por los tripulantes peleando Ni siquiera hay pantería buena Lanzaguetes aquí Cuidado con el sub La Isu Bueno, a lo mejor muere El Isu está desprotegido Voy, 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 voy No, me ha matado el 85, tú Me ha matado el 85, chicos Vamos a revive, soldado Ya tengo un... Tengo aquí un 2-2-2 Dando por culo Y necesito yo matarlo Pues nada, me saco otro 85 Sí... Bueno, sí, vamos Sí, yo puedo tomar ahora al centro Pero si no... Para mí... Esa, le digo No, sí, poti Si no veo que... No sirve nada Hago todo lo que puedo Mierda Un tío es fuerte Me matan toda la infantería Que ni siquiera ha llegado Eso es lo que va a hacer Por eso no va a estrapar Claro, si la mía estaba junta Esa A ver... Es que si ya están llegando Han tirado un tío es fuerte Que iba por la B-T-7 Y me matan a mí Eh... Que quiten la mierda del... Al... Cuidado Voy a capturarlo de nuevo A la bandera Nada, es que está... Está muy complicado ahora mismo Tenemos que retomar Así de una No sé cómo hacer para ayudaros Esto... Esto lo podéis tomar Y la de paramédico también Pregunto El problema de la mes Que tiene un anti-tanker muy pesado ¿Cuál es? El su 85 es No sé, no No, no lo veo No Me da soldaditos Me da soldaditos Y tomala por abajo Madre mía Vale, ya va a matar No he capturado el centro Estamos a 91 Estamos a 91 Y no he capturado el centro Me cago en la madre Y lo parió Por lo menos el mortero se ha caído Para médicos Necesitamos que hagas un avance fuerte Con mucha infantería Pues si no Ya estamos a punto de perder Quedan un minuto de partida Tienes que hacer un avance Ahora fuerte de infantería A tu bandera Dejarla en blanco al menos Como mínimo mínimo Sí, sí, sí Vale Lo mismo digo Contigo Viene aquí un bazooka ¿Vale? Ten cuidado Mira Matilda De puta madre Sí, bueno Yo tengo Vamos a probar Necesitamos que hagáis Un avance fuerte Ahora mismo Tanto para médico Como potija Tienes que matarte Esta metralladora Joder Es que la metralladora Te ha reto Envía más No, no No hay puntos para más Listo, listo, listo Robate Robate la metralleta El 85 es tu Que viene el Stunt Tiger Retira el Stunt Tiger Retira el 85 Vente hacia mí Vale Que viene el Stunt Tiger No Joder No le das tiempo Da igual La has puesto en blanco Me vale No, no la has puesto en blanco Joder Boti Voltea la metralleta Para médico No me dejaban Ya lo he intentado Meta en los 8 Pero no podían No podían No podían No llegaban Mete alguno Mete alguno Mete alguno Hacia adelante No, no, es que No, por eso te dije Que no lucharas Retírate No hace falta Que le tengas enfrente Yo me estoy encargando Del Matilda Con eso más que suficiente Pon muchos parapetos ahora Poti Líate ahora Pues saca y parapeto Saca y parapeto Siempre es así Pues saca y infantería Que tenga parapetos Y úsalo Tengo dinero Eh Alguien Mira aquí mucha infantería En la derecha Está desprotegida Eh Me atacan Si queréis escuchar Dime Voy Bueno, pero un T-60 O un vehículo Antitangue El 85 Te lo llevo Vale Te saco yo un T-60 ¿Vale? Sácate infantería Te doy el T-60 No puedo ayudarte ¿Vale? Te lo doy Está sin orugas Está sin orugas El Stump Tiger Yo se lo he dejado yo Perfecto, perfecto Como debe ser Va, ya No, pero se me queda así Ay, no lo intentamos Venga a los hoyos A los hoyos Infantería A los hoyos Infantería Otil No, ¿Por qué se salen? ¿Por qué se salen? Entra, doyo Cuidado Que manténme allá Protégeme, protégeme Vale Muerto el Protégeme Protégeme No, me refiero Porque voy a intentar Matar una artillería El T-60 Usalo, Fran Por favor Sí, lo estoy usando Para médico Vuelve a sacar Un pelotón de infantería A ver qué tal Voy Vale, voy a ayudaros allí Que hay tanques Voy a intentar matarme El Su-85 ¿Vale? No, 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 no No, mierda Atacar Uy No, pero Coge Pero coge Es igual Hemos perdido, chicos Hemos perdido La partida 700 Y se podía ganar Potija Es que te odio Me cago la leche La has liado Pardísima La liaste Pero Potija Yo no sé Cómo la has liado Tanto Es que era flipante Era flipante Poti Bueno, que había resistido Tanto Madre mía Era flipante 511 511 Poti Vamos a juntarnos Venga Ah, ya estamos Juntados Poti La que has liado Poti Poti No atacaba ¿Quién estaba? Spanis Tú que estabas En frente de Poti ¿Te atacaba o no te atacaba? A mí no me ha que hablar Que yo estoy hasta los cojones No te atacaba No te atacaba Que no me atacaba Y en el mismo momento Que me atacaban tres tíos Yo, pero Poti no Poti que era su bandera Y tenía La infantería más cercana Que la tenía La tenía Atrás del todo Atrás del todo El paramédico Se ha defendido bien Contra mí Sí, sí El paramédico Ha luchado Pero Yo estoy Yo estoy jodido Porque paramédico Mato un sniper 17 tanques 17 tanques Me he hecho Bueno Estoy contento Ha sido Una buena partida Ha sido una muy buena partida Bueno chicos Espero que os haya gustado La partida 700 Espero que Bueno No sé si habrá sido Digna 511 puntos He hecho A mí no me ha gustado A mí tampoco Yo si Potija Potija hubiera Me hubiera pasado El T70 Como os lo dije Me hubiera puesto Más parapeto Hubiera sido Más infantería Estuviera más contento todavía Pues nada chicos Espero que os haya gustado De irnos Veamos a la próxima Una lástima haber perdido Pero bueno Se ha intentado Y a ver Se podría haber ganado Si Potija le hubiera metido caña Se hubiera ganado Era esa bandera Era esa bandera La que hacía falta Venga Chao Y adiós